Bueno, como anticipamos antes de la pausa, hoy en el segmento de Deporte y Salud nos acompaña Félix Yamil Rodríguez, entrenador físico de los Vaqueros de Bayamón y Baidehuay, aquí hay muchos fanáticos en WIPR de los Vaqueros de Bayamón y de la Changa de Naranjito, entre otras cosas que hace Félix Yamil. Pero mira, antes del temita que nos trae, que es sumamente interesante, porque yo fui de los que estuvo el fin de semana haciendo nada, yo tengo aquí una colega que ella juega a Bolívar y sus hijas, las tres juegan Bolívar y es una atleta y me llamó esta mañana y me dice, vamos en maones y en tenis, porque yo quiero participar en tu sección, así que yo quiero llamar a Zoraida, Zoraida, a San Sánchez, mi compañera, y está aplaudiendo David Reyes, David Chapaca, David Reyes, el otro atleta, pero Zoraida. Ellos se van a cobrar todas las que yo les hago fuera del aire, lo sé. Vengas acá, vamos a entrenar. Yo voy a ir al tenis. Yo sé que Zoraida, tus hijas están viéndote y mamá va a ser proud y les voy a decir a ustedes, como ustedes juegan en Bolívar, y a mí, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira, ¿qué hicieron el fin de semana? Yo no hice nada. Aparte de comer y celebrar, Dios Padre y Cristo. Gracias a la falta de movimiento corporal, vamos a hacer unos movimientos, que yo creo que es lo más que nos hace falta cada vez que estamos fin de semana. Es movimiento mío, puede ser retirarme un momentito. No, no, déjate aquí. ¿Qué pasa? Pues nosotros vamos aquí, vamos a trabajar con unas herramientas que no necesitamos un gimnasio prácticamente para poder recuperar ese no-movement, le digo yo, ¿verdad? Para que tengas una recuperación en la semana y puedas tener, ¿verdad? Una semana productiva. Entonces vamos a comenzar. Mira, aquí tenemos unas bandas. Vamos a ponernos las, te las vas a poner en los pies. Yo prefiero el de las manos. ¿El de las manos? Sí. Dale a Marfil. Te puedes poner esta bandita en los tobillos. Está pesadita. Y tú puedes empezar con esto. Cuidado, cuidado. No aguanta, Marfil. Muy bien. Cuidado con la pantalla. 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 Me luce, ¿no? Perfecto. Ay, Marfil. Están gozando los técnicos. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿El de los micrófonos le va? Murphy va a empezar con una activación de las caderas hacia el lado. Vamos a caminar, vamos a activar el IT-Band para los lados y estos movimientos laterales, puedes bajarte un poco más. ¿Ves? Entonces, aquí estás contrayendo, ya estamos moviéndolo hacia los lados y estamos calentando la pantalla. Ahí está el movimiento de la cadera. Y hacia el otro lado. Estiré. Ella, por ejemplo, viene aquí. Estiré de ahí. Estiré de ahí. Viene aquí y puede comenzar a hacer un movimiento de overhead y un squat. Y entonces flexionamos y estamos trabajando el cuerpo completo. Ah, está muy bien. Y estamos haciendo, ¿verdad? Una activación de toda la fila. Eso para las hijas de Zoraida, para que para ti. Entonces, él, por ejemplo, puede... Los brazos, los brazos. Mira, aguanta, Marfil. Espérate, espérate. Yo quiero que... Vamos a ver, vamos a ver. Hacia acá. Muy bien. Ahora baja con ella. Sube con ella. Sube con ella. Sube con ella. Sube con ella. ¿Tú te crees que yo sube a Ignacio? Está equivocado. ¿Cómo que lo restringimos? Te vamos a restringir. Mira, vas a pisarlo. Muy bien. Y vas a jalar. Ah, vamos a jalar. ¿Ves? No tienes que moverte mucho. Vamos a ver. Ya le interesa. Eso le ponemos así. Sí, lo pisas con las dos, con los dos pies. Muy bien. Ahí. Y aquí, lo... Muy bien. Pecho derecho. Puedes separar un poco más los pies para tener una base. Siempre es bueno tener una base. Más bonito. Muy bien. Y entonces vas a bajarte. Vas a bajarte. Vas a contraer. Ok. Y entonces de ahí jalamos. Se siente bien. De ahí jalamos, de ahí jalamos. Adicional a esto, también podemos hacer otro tipo de movimientos. Yo soy bien fiel creyente de lo que es la cadera. ¿Y qué voy comiendo mientras tanto? Bueno, no, no. ¿Cómo? ¿Uno puede comer a la vaca? Claro, uno puede comer cosas nutritivas. Ah, por eso. No podemos comer con frituras y todo eso. Es un veleco. Pues, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que la persona que se sienta mucho, que guía mucho, tiende a tener una restricción en las caderas mucho y no nos prestamos atención. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos mucho al gimnasio y hacemos muchos ejercicios. Y lo que hacemos es que nos trincamos mucho en esta área. Y esta área es bien, bien primordial para tú poder tener movimientos y buena postura. Yo a mis atletas y a mis clientes les recomiendo mucho la movilidad de caderas. Hay un sinnúmero de recursos que uno puede buscar, YouTube, Google, sobre hip mobility. Es algo, es una movilidad nueva y el clásico que yo hago es el... Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto. Mira, es aquí. Uno. O sea, voy a dar la rodilla. Dos. Nos sentamos. Espérense, compañero. Nos sentamos aquí. Nos sentamos aquí. Nos sentamos aquí. Volvemos. Aquí. Esto, aquí. Como si fuera un caché en béisbol. Ahí podemos ver que Murphy está a trinco de las caderas. ¿Ve? Él se supone que esto esté un poco hacia abajo. Y abajo con el pecho derecho. ¿Ven la diferencia entre él y yo? ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sube los brazos en líneas rectas. ¿Ve? Y sube ahora. Ah, pero es un deportista. Muy bien. Eso es uno. Eso es uno. Eso lo hacemos. ¿Ve? Y entonces, ahí podemos ver que se supone que él tenga estas caderas un poco más hacia abajo para que pueda abrir. Poco a poco, si él lo va practicando, él va abriendo. Otro ejercicio que se le llama el World Greatest Stretch. ¿Por ejemplo? El ejercicio es posición de push-up. La posición de push-up regular. Vas a subir el tobillo a la mano derecha. Vas a poner la rodilla en el piso para que flexione un poco el hip flexor. Flexor de la cadera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir. Uno. Y aquí. Dos. Eso lo podemos hacer hacia este lado, que es un poco más incómodo. Sí. ¿Ves? Y está este lado. Entonces, también podemos hacer este, que se le llama el Spider-Man. Entonces, esto va abriendo las caderas un poco más y tú vas sintiendo ese stretch en las caderas. Te ayuda mucho. Podemos también acostarnos en el piso. Podemos hacer este tipo de movimientos. Que ayudan a que tú tengas esa movilidad para que te puedas mover mejor. Y hacer ejercicio es mejor. Porque muchas veces vamos a hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Pero entonces no hacemos nada para recuperar. Que es la, que para mí es la clave para tener un buen performance. Entrenar, recuperar. Entonces, pues a veces no lo hacemos. Y con un poquito de movimiento vamos a tener esa semana y podemos ir al gimnasio un poquito mejor. Y venga, con esta pesita. Con esta buena se puede hacer muchas cosas. Mira, por ejemplo, las rotaciones es algo bien importante. El torso. Me explico. Una madre que tiene que reach para el car seat. Eso es un movimiento transversal. Que ahí trabajamos los obliques. Pues podemos hacer de cadera a los oídos. Cadera a los oídos. Esa rotación, ¿verdad? Pues ayuda mucho. Este. ¿Qué fue el qué? Te podemos hacer el hip hinge, que es esto. Para las caderas también, que te ayuda mucho. Que eso te ayuda mucho para los squats o los deadlifts. Que son muchos movimientos que hacemos en el gimnasio. Y otra cosa es que si no tiene esta pieza, usted se compra una pana. Cuando usted vaya de camino. Para su casa y después porque también se hace unos tostones. Se hace unos tostones para bajar. Estas herramientas son bien eficazas. Puedes tener en tu casa. Son baratas. Las venden en muchos sitios. Salvador Colón es una de las. Es cuestión de tener la actitud. Para hacerle bien el deseo. Sí. Y, Amilito, la manera más fácil para nuestros amigos televidentes que nos están viendo y que están en su casa ahora mismo, se acaban de levantar. Este tipo de ejercicio rutinario por la mañana es bastante saludable para esto. Sí. Volvemos a no haber tanto movimiento en el fin de semana. Vamos a haber tanto movimiento en el fin de semana. Esto es bien beneficioso porque si no tienes el tiempo para ir a un gimnasio, sacas 15 minutos, 20 minutos de movilidad y te vas a sentir un poquitito más activo y ya dices, ok, pues vamos a meter mano para tener la jornada. ¿Y eso es antes o después del café? Yo te diría que es un poquito antes. Bueno, Feli Yamil, muchas gracias por estar con nosotros. A mis compañeros se votaron. Yo me siento confiado. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Noticias 360 y estén pendientes aquí a Deportes y Salud. Les traemos mucha información de salud y deportiva para ustedes. No se vayan a decir. Ahí está, David. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es? Chuyo, me siento ya. Deja, deja. Deja, deja, deja. Deja, 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 deja. ¡Gracias!